Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía. Estos son episodios extraños porque supuestamente acabamos el podcast y creo que sí que lo acabamos, pero como habíamos dicho, acabamos el programa semanal y de mil en cien vamos a estar haciendo cosas. Eso fue lo que hicimos en el episodio 2016. Recientemente, hace como dos o tres semanas, cuando tuvimos al licenciado Rolando Emanuel y para hablarnos del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico que se estaba concretando y se convirtió en ley sobre sus repercusiones y eso, pues estuvo hablando con nosotros. Queremos agradecer primero a todo el mundo por la acogida ante ese programa. Mucho cariño por haber hecho algo nuevamente después de dos meses y pico sin grabar nada. Cosa que les habíamos dicho que podía pasar de vez en cuando y pasó. No es un comeback, ¿verdad? No es algo que va a estar sucediendo ahora semana tras semana seguramente. Pero de vez en cuando y sin esa presión adicional de tener que cumplir con ustedes todo el tiempo, pues cuando queramos vamos a hacer algo. Y en el programa de hoy, eso es muy voy a hacer. La Adriana no está, pero y no está en gran medida porque se está acabando la sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y tiene días largos ahí. Yo de todas formas quería hablar de lo que sucedió esta semana en la Corte Suprema de los Estados Unidos ahí en Washington D.C. Es un caso que tiene que, ¿verdad? Muy importante para Puerto Rico que es el de Baelo Madera. Es que se dice. Esta persona, José Luis, yo no voy a decir Baello, probablemente es Baelo, ¿verdad? Pero se llama José Luis Baello Madero. Y su caso, ¿verdad? Es el caso en que se estaba discutiendo la exclusión de los puertorriqueños o de las personas que residen en Puerto Rico de los beneficios del Seguro Social Suplementario. En inglés, ¿verdad? Se conoce como el SSI, que es como el Supplemental Security Income, un plan de beneficiencia social que no aplica, ¿verdad? A las personas de Puerto Rico. Y eso estaba en los tribunales federales. Y recientemente hubo una vista oral de ese caso en la Corte Suprema. Y como obviamente es un tema, yo creo que bien rara de independencia, que a mí me gusta mucho porque es un tema político, tiene que ver con el estatus, por supuesto, de los casos insulares. Y es un tema de derecho constitucional también, que es algo que a mí me gusta mucho, así que creo que es importante seguirlo. Y por eso estoy haciendo este programa así, medio monólogo. Entonces, nada, vamos a hablar un ratito de eso así. No creo que sea muy largo, pero de qué fue lo que pasó en esa vista oral. Yo creo que lo primero que hay que decir es que, ¿verdad? Una breve introducción. Este caso ya lo veníamos siguiendo desde hace tiempo, yo creo, desde que estaba en el distrito. Y ya habíamos hecho expresiones al respecto sobre eso. Yo compartí recientemente el Areno 192 y que alguna gente se confundió y lo compartí en YouTube. Lo abrí al público, ¿verdad? Ya los patrocinadores habían tenido acceso a él. Y yo creo que alguna gente se confundió y me dijo, ¿pero esto es un programa nuevo o no? Pues no era un programa nuevo, pero en esos primeros diez minutos de ese programa, que les invito a escucharlo a ver, ya nos habíamos expresado sobre este caso y que habíamos dicho, bueno, que mi postura sobre el asunto era que si la Corte Suprema decidía atender este caso, porque la Corte Suprema, ¿verdad?, solo decide como el 1% o, ¿verdad?, decide ver, atender. Por eso hablamos de expedir un recurso. La Corte solo decide que va a adjudicar una controversia como en el 1%, o un 1% bien bajo de todos los casos que se le presentan. Dicho esa de paso, si notan que estoy como apagado o solo raro o algo, no solo ha sido un día largo en mi trabajo, sino que hoy me puse la tercera dosis de la vacuna del COVID-19, por lo que no sé si estoy down o no me siento bien mal todavía, pero me noto extraño, como pesado, como groggy. Así que ya veremos cómo estoy mañana cuando se publique este programa. Así que sí, pero tan raro quizás es por eso. Entonces, como decía, yo decía que si la Corte Suprema decidía expedir ese caso, que para mí era bien obvio que iba a revocar, y a raíz de lo que vamos a discutir y que voy a discutir en este programa, yo estoy convencidísimo de que eso es lo que va a suceder y de que van a validar la exclusión de Puerto Rico de ese beneficio. Y me gustaría explicar un poquito a mí lo que me pareció de la vista, de lo que ocurrió, lo que se discutió, me pareció súper interesante. Así que nada, ahí voy. En primer lugar, un poquito de trasfondo. Déjame ver mis notas aquí, déjame ver mis notas. Un poquito de trasfondo. ¿De qué es el caso? Bastante de la forma quizás más sencilla de explicar. Esta persona, puertorriqueño José Luis Bajello Madero, vivía en Nueva York, y yo creo que no vale la pena explicar en qué consiste el detalle de este tipo de programas, pero es un programa de beneficencia pública, ¿verdad? Tipo Seguro Social, Supplemental Security Income. Es que está disponible para personas en todos los estados de los Estados Unidos, programa federal, por supuesto, casi exclusivamente federal, de los Estados Unidos, en los 50 estados, pero también está en el Distrito de Columbia, en Washington D.C. y también en el territorio, ¿verdad?, de las Northern Marianas, las Marianas del Norte. Entonces, las personas de ahí también tienen por qué, porque la ley que crea ese beneficio, pues así lo dice, así lo dispone. Por tanto, no está Puerto Rico incluido en eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues esta persona, mientras estaba en Estados Unidos, en Nueva York, pues recibía, porque era elegible bajo los criterios establecidos de esa ley, para recibir este beneficio, este dinero, ¿verdad?, por su necesidad económica. Y así estuvo recibiendo ese dinero por mucho tiempo, pero en el 2012, o en algún momento, después, ¿verdad?, decide mudarse a Puerto Rico, o porque se sentía mal, o quería estar cerca de su familia, es irrelevante. Decide mudarse a Puerto Rico. Y entonces está en Puerto Rico aquí, recibiendo, y pasan, ponle que como cinco años, algo así, y el gobierno federal, en un momento dado, se da cuenta de que esta persona, no, de que esta persona, ¿verdad?, está recibiendo este beneficio, y que no tenía derecho a él, así que no solo deja de, de concederle ese beneficio, o derecho, como usted quiera verlo, sino que, ¿verdad?, no recuerdo si administrativamente o mediante demanda, pero les demandan, solicitan a esta persona, necesitada, que devuelva la cantidad de, más o menos, 28 mil dólares, ¿verdad?, y, o sea, que para esta persona, además de ese beneficio, tiene que, está en juego que devuelva 28 mil dólares, que el gobierno de los Estados Unidos, bien mordido, le quiso cobrar, ¿por qué?, porque al recibir en Puerto Rico, cesó su derecho a recibir ese beneficio económico, argumenta el gobierno. Entonces, pues la persona, ahí la persona demanda, y plantea distintas cosas que habíamos discutido anteriormente, y yo no tengo mucha que nada de repetirlo, pero, básicamente, hacen, ante el distrito de Puerto Rico, hacen el planteamiento de que, mira, esto viola el componente de la igual protección de la ley, de la quinta enmienda, o de la simulacuarta enmienda, un poco para fines de Puerto Rico, medio irrelevante, pero, porque un poco estás discriminando contra, ¿verdad?, los puertorriqueños, los residentes de Puerto Rico, y eso dice, decían, viola la igual protección de la ley, y eso no se puede, básicamente decían, no puedes excluir a los puertorriqueños, a los residentes de Puerto Rico. ¿Qué pasó? El PI, el entonces juez presidente del distrito, el PI, ¿verdad?, un juez anexionista, un conocedor, que ha sido muy activo con todos los casos insulares, y muchas otras cosas, decide, mira, yo no te voy a aplicar, ese, ¿verdad?, hay distintas varas, distintos escrutinios que se utilizan para evaluar la validez de una medida. Cuando hay derechos fundamentales involucrados, o clasificaciones sospechosas, dentro de, ¿verdad?, la doctrina de la igual protección de la ley, pues se utiliza, ¿verdad?, cuando tú estás discriminando contra ciertos grupos, pues se utiliza a veces un escrutinio más riguroso, que le impone la carga al gobierno de establecer, ¿verdad?, la necesidad y otros criterios de la medida que está legislando. Pero, cuando no están involucrados derechos fundamentales, o, o una clasificación sospechosa, ¿verdad?, pues se utiliza un criterio mucho más laxo, que casi siempre permite que la validez, sostiene la validez de la medida, que es lo que se conoce como el criterio de mera razonabilidad, o del rationality test, ¿verdad? Y eso se utiliza, por ejemplo, cuando es legislación económica, porque en un momento dado los jueces se creían legisladores, y entonces cuando era cosa que parecía muy socialista, la invalidaban. En un momento dado dijeron, mira, ¿sabes qué?, eso es racional, mientras el gobierno posiblemente tenga alguna justificación racional para esa medida, yo no la voy a tocar. Y eso se utiliza, por ejemplo, para legislación de naturaleza económica. También está claro que en virtud de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, en los casos de los 70, ¿verdad?, Torres, Rosario, ya el Congreso, se había determinado que el Congreso de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, puede discriminar, ¿verdad?, con respecto al territorio, y dar un trato distinto, diferenciado, versus los estados. Eso es lo que permite, que añado yo, que en ocasión a lo mejor no te gusta un trato que puede considerarse discriminatorio, pero eso es lo que permite que a otros tratos contributivos, por ejemplo, estatutarios, sea quizás más beneficioso para Puerto Rico, y eso está decidido. Y esa decisión de excluir a Puerto Rico, según esos casos, solamente se evalúa bajo el escrutinio de mera razonabilidad, o sea que es muy laxo, ¿verdad? O sea que cuando llega el caso al distrito, el P dice, mira, yo ni voy a aplicar ese escrutinio estricto necesariamente, yo voy a, porque yo voy a invalidar la exclusión, de Puerto Rico, porque incluso bajo el criterio de mera razonabilidad, esta exclusión de Puerto Rico es irracional. Y entonces entra, ¿verdad? A ir al fin o de que no, porque en los estados, las personas que reciben esto lo reciben directamente, no es el estado, no es Puerto Rico, sino que es el individuo, y el individuo que aporta, que vive en Puerto Rico, que lo recibiría, pues, es igual que el que lo recibiría en Estados Unidos, porque ese ciudadano tampoco, tendría que rendir contribuciones federales, porque no tiene suficiente dinero. Dice, además, Puerto Rico aporta, aunque no pagamos fondos, contribuciones federales en general, que es uno de los argumentos esbozados por el gobierno, para justificar posiblemente la exclusión de Puerto Rico a nivel congresional, es decir, el Congreso pudo haber estado pensando tal cosa a la hora de excluir a Puerto Rico. Pues el PIB, ¿verdad? Ellos irán fino y dicen, pues eso no tiene sentido, y no se compran ninguno de los argumentos. Y dicen, además, incluiste a un territorio que es el norte de Marianas, y excluiste al distrito de Colombia, o sea, ¿qué estás haciendo? Esto es irracional, y lo invalido. Entonces, el panel, porque es el primer circuito, ¿verdad? El primer circuito, perdón, estoy en un medio. La corte de apelaciones, para el primer circuito, de los Estados Unidos para el primer circuito, que es el que revise esa decisión de Boston, un panel en el que estaba también el fenecido, ¿verdad? Pero entonces vivo, Estor Ruella, ¿verdad? Validó la decisión de el PIB, es decir, confirmó el que esto era una, la exclusión de Puerto Rico era incluso irracional, bajo cualquier término, o análisis que se utilizara, y la invalidó. De hecho, entonces, hoy el PIB, fue confirmado ya, y ahora pertenece al primer circuito, ¿verdad? Y Estor Ruella, pues obviamente pasó a mejor vida. ¿Y qué pasa? Pues es un caso interesantísimo, porque hay muchas cosas en huevo. Repito, cuando eso sucedió, yo dije, bueno, entonces lo que, ¿verdad? procedía era, bueno, esto lo van a apelar, van a recurrir mediante cerciorari, que es el recurso que se presenta en el Supremo. Y, hay una de dos, a lo mejor el Supremo no va a querer meterse en eso, ¿verdad? Por muchas razones, pero si decide revisar el caso, expedirlo, que no está obligado a hacerlo, para mí, obviamente, iban a revocar. Y hace un tiempo, se expidió el caso. Yo dije, pero obviamente, para mí, van a revocar. Y, y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Políticamente, pues todo el mundo, PNP, populares, media humanidad, todos con sus mismos discursos, ¿verdad? De, de la igualdad, del discrimen, lo que hacen es, ¿verdad? Le pedían al gobierno federal, que no recurriera del caso, por ejemplo, y que le concedieran esos, esos derechos, desde su punto de vista, a los puertorriqueños, y ya, y sencillo, y se acabó. Y, básicamente, todos los políticos altos, ¿verdad? Esos partidos, y la gente en general, pues, utiliza esos discursos sin, sin el arma fino, sin entender las repercusiones, sin decir lo que están diciendo, ¿verdad? Sin entender lo que están diciendo, necesariamente. Este, ¿y qué pasa? Eh, pues alguna gente, Jennifer González, todo el mundo le decía, no lo, no lo revisen. Obviamente, recurrió, el gobierno federal recurrió. Y, todavía, la esperanza colonizada decía, no, ¿por qué ahora ganó Biden? Y Biden va a llegar, y Biden, quien hizo campaña, y que decía que era un indiscrimen, y que había que darle el seguro social suplementario a los puertorriqueños, ahora va a dejar de defender, va a cesar de defender la constitucionalidad de esa exclusión, y se va a resolver. ¿Y qué pasó? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del solicitor, del procurador general de ellos, el solicitor general, ¿qué hizo? Lo mismo que hizo el gobierno de Trump. Defendió la constitucionalidad de la exclusión de Puerto Rico, del seguro social suplementario, y cuando llegó el momento de decidir, más hipócrita aún, porque dice, no, yo estoy de acuerdo que se le tiene que dar a los puertorriqueños, pero lo tiene que hacer el Congreso por ley, así que no voy a ir, y cuando usted quiere saber lo que piensa un político, ¿verdad? Vayan a los tribunales, no al foro político, aunque los tribunales, ¿verdad? Como veremos más adelante, hay algo de eso también. Entonces, siguieron con la misma postura, y pusieron en blanco y negro que los poderes, ¿verdad? Que esto era racional, bajo cualquier escrutinio, y que además, bajo la cláusula territorial, obviamente, el Congreso podía hacer eso. Y eso, ¿verdad? Fue lo que defendieron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. De hecho, más cerca de ahora, hay una ley, creo que ahora se incorpora, aunque no se ha convertido en ley, pero que los demócratas están tratando de concederlo a Puerto Rico, pero eso no es lo que está ante el tribunal, ¿verdad? Si como cuestión constitucional, eso se puede excluir a los puertorriqueños de esa forma. O sea, cuando se someten, se expiden, se someten los escritos, y... poquito agua. Y ayer, entonces, ayer, hoy es miércoles por la noche, martes, ayer, hubo una argumentación oral, ¿verdad? En el Supremo, y estuvo súper interesante. ¿Qué pasó? Comienza el... Comienza, ¿verdad? Era de la oficina del procurador general, del solicitor general, pero era el deputy, así que es como un secreto, ¿verdad? Su procurador. Y a mí me... Curtis Gannon. Y usualmente, ¿verdad? Las personas que comparecen ahí son un abogadazo, siempre porque es un puñado muy pequeño de abogados que litigan, llevan esos casos al Supremo, pues son excelentes, una práctica muy especializada, sobre todo del gobierno, porque hasta se le llama el 10th justice, el décimo juez, al procurador general que va ahí, en este caso sería su procurador, y son muy buenos. Pues déjenme decirles que a mí me pareció muy flojo la argumentación del gobierno, en comparación con lo que hacen siempre, ¿verdad? Flojo por la razón que les voy a decir, y es que me parece que ante la hipocresía demócrata, de querer decir, bueno, no, sí, yo, este, políticamente, sí, hay que darle, se debería dar el seguro social suplementario, y argumentaban, llegaron a argumentar que ese tipo de exclusión, era válida incluso si se hiciera en un estado, lo cual es ridículo, porque lo que estabas diciendo es, no, no, es que esto es racional, y sobrepasaría cualquier escrutinio, incluso, ¿verdad? El de mera razonabilidad, y por tanto esto lo podría, no tienes que aplicar el escrutinio estricto, ¿verdad? Y, perdón, y al no querer, entonces por eso trataban de evitar, ampararse exclusivamente en la cláusula territorial de la constitución, como para decir, mira, si esto se validaría en un estado, o de cualquier otra forma, porque es legítimo, y no necesariamente tiene que ver con un territorio, sin renunciar nunca, y diciendo claramente, pero claro, Puerto Rico es un territorio, porque los escritos se amparan en la cláusula territorial también, como lo están haciendo aquí, pero de alguna forma lo están haciendo de manera cobarde, entonces me parece que debilitaba su argumento, porque claramente es mucho más difícil, justificar este trato distintivo o discriminatorio, si fuera en un estado, yo creo que es absurdo, y no lo hay, ni lo ha habido nunca, ¿verdad? Es una cosa similar así, como a esta, en un estado, pero entonces cuando, entonces cuando algún juez conservador, por ejemplo, Thomas, que ahora habla a raíz de la pandemia, el nuevo sistema que utilizaron, porque él estuvo como 10 años sin hacer preguntas, le pregunta, oígame, pero usted, pero si analizamos esto bajo la cláusula territorial, y él tímido, como que sí, pero que no, pero la contestación era, era el argumento del gobierno federal, era mucho más fuerte, si decían, claramente, puedo hacer esto, porque a raíz de los casos, que vamos a discutir yo mismo, el Congreso, como ha resuelto este honorable tribunal, tiene la facultad para discriminar, estatutariamente, con respecto al territorio, y eso ya está decidido, y se acabó, pero al querer decir que esto, esto de todas formas es racional, porque, pues parecía una cosa, este, verdad, que, y que se hubiera podido aplicar de la misma forma a otro estado, como que debilitó su argumento, me parece a mí, entonces, eh, me pareció que, eh, como ya he dicho antes, y es bastante obvio, el juez Breyer, verdad, liberal, eh, y Sotomayor, que obviamente van a estar con, verdad, a favor de Puerto Rico, y van a disentir, Breyer sobre todo, se han vuelto los, bueno, Sotomayor, recientemente, verdad, lo hizo en el caso, en que el Tribunal Supremo 9 a 0, validó la forma rara, en que se eligió la Junta de Control Fiscal, y sus miembros, en Puerto Rico, pero aún así, ella hizo una opinión concurrente rarísima, donde como que trató de revivir el ELA, y Breyer lo mismo, y hablaba de la ley de relaciones federales, y que por qué esta ley, hizo una pregunta, en mi opinión bien, bien estúpida, que le preguntaba al abogado, pero, por qué esta ley, si decía, si la ley de relaciones federales, refiriéndose al ELA, al pacto, dice que todas las leyes de, el Congreso, aplican a Puerto Rico, a menos que sean localmente inaplicables, es una cosa que dice la ley de relaciones federales, él preguntaba, pero y por qué esto no aplica, y a lo que el abogado le repostó, y para mí es obvio, no aplica, porque el Congreso, excluyó a Puerto Rico, duh, pero fíjense, con el afán de, de darle algún tipo de validez, de algo distinto a Lela, Breyer, miren que argumento estúpido, que entonces, la consecuencia es que, que toda ley congresional, aplique a Puerto Rico, que vamos, eso va al problema que yo voy a discutir más adelante, con los argumentos de, de todas las partes aquí, pero bueno, Breyer, tratando de insuflar, como que, algún tipo de vida, ridiculísimo, a Lela, y estos son los liberales, para que ustedes vean, a Lela, verdad, lo mismo, entonces, seguían las preguntas, la jueza, verdad, también nombrada bajo, bajo Trump, de conservadora, Amy Comey Barrett, cuando él vio, cuando vio la respuesta, medio hipócrita, como que extraña, del abogado del gobierno federal, a la pregunta que le hizo Thomas, de la cláusula territorial, le dice, vuelve a preguntar, pero, ¿por qué usted no se ampara, la cláusula territorial, si claramente, y verdad, y, o sea, si se amparó, como que lo reconoció, pero no ha soltado el otro argumento, yo creo que, no sé, de una manera extraña, como porque, políticamente, como para no decir tan duro, que se está legislando sobre Puerto Rico, de esta forma, verdad, este, así que nada, y ellos decían, que como el discrimen aquí, no era, por etnicidad, verdad, que es lo que activa, este tipo de protecciones, de igual protección y demás, que después de todo, son derechos individuales, sino que era, en localización, región, y que por eso, no se activaba, el escrutinio mayor, heightened scrutiny, y por tanto, verdad, es el argumento, no tienes que explicar, el escrutinio estricto, o intermedio, o el que fuera, sino que, el de mera razonabilidad, y ellos ganan, de todas formas, entonces, pues, se discutió, el caso de Torre, verdad, se preguntó, si tenían que, bajo, bajo cuáles, dos escrutinios, debían utilizar, y él dijo muy claro, que los casos de Torres y Rosario, de los 70, claramente dijeron lo que dice, que porque, aquellas, la decisión del Congreso, de excluir a Puerto Rico, de una legislación, versus los estados, se utiliza el escritorio, de mera razonabilidad, y, verdad, y lo que podemos ver, en esa, en esa primera parte, es que lo que está en juego, de las preguntas, va mucho más allá, de Puerto Rico, ¿por qué? Porque no es solo, que esta, cualquier invalidación, o decisión que se tome, podría impactar a Puerto Rico, sino que, obviamente, están pensando, en que impactaría a Puerto Rico, y los demás territorios, para empezar, y no solo, se limita al SSI, sino que, se limita, podría insinuar, que toda, verdad, todos los programas, de beneficencia pública, en todos los territorios, tendrían que aplicarse, lo cual, obviamente, ata el campo de acción, del congreso, y no le va a gustar, al tribunal, entonces, después comenzó, las preguntas, a ver, Sotomayor, en esa parte, pues, claramente, verdad, tratando de, de, a favorecer, a Puerto Rico, en esta decisión, y los otros conservadores, medio callados, pero haciendo preguntas, verdad, una que otra, ambas, verdad, que podían ver, para los dos lados, pero, más adelante, va a quedar súper claro, como, como estaban pensando, luego comienza el abogado, verdad, y ustedes dirán, bueno, pero, Andrés, y yo voy a dejar lo mío, para el final, porque, pero, porque, la conclusión, de cuál, cuál es la decisión, correcta, o, verdad, o la que yo quisiera, son, son preguntas distintas, pero, miren el discurso que lleva la parte, que supuestamente, verdad, estaba favoreciendo a Puerto Rico, además, la de total igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, o sea, un discurso que obviamente un independentista y alguien que vive aquí, o incluso un popular, no tiene por qué estar de acuerdo en absoluto, ni un anexionista que se considere puertorriqueño y no americano, o sea, que, lo que está, como voy a decir al final, verdad, aquí estamos jugando en el esquema del colonialismo, o sea, que no estamos, verdad, como voy a discutir al final, raro, lo que yo pueda pensar políticamente, pues, difiere mucho, bastante, de lo que se está analizando en el caso, y cómo se está analizando, entonces, pues, verdad, la otra parte, va a ello, va a Elo Madero, lo que dice, pues, mira, tienes que aplicar el escrutinio estricto, porque estás discriminando, esto viola la igual protección de la ley, y si no, de todas formas, esto no es racional, por las mismas razones que discutí ahorita, verdad, de que Puerto Rico se aporta, en términos contributivos y demás, y el hecho de que no contribuyamos de la misma forma, o no tengamos que pagar contribuciones federales en general, no implica que por eso, verdad, deba ser excluido, claro, el discurso, pues, eran los americanos, chichichis, él es americano, él es americano, trátame igual, con lo que obviamente yo no estoy de acuerdo, ni sociológica, ni políticamente, ni legalmente, entonces, los jueces le dieron duro en cuanto a, pero ven acá, la igual protección de la ley es un derecho individual, y tú no lo estás trayendo como que a la región, y hablaban de qué pasaba cuando un americano, verdad, lo que nosotros entendemos como americano, entonces viaja a Puerto Rico y vele esos derechos, como, y si el puertorriqueño se muda a los estados, pues entonces tiene los derechos, y por ahí, Breyer, dice, el abogado de Baello se hace un 8, cuando se le pregunta si él ganaría, de todas formas, aunque la corte decida validar los casos de Torre y Rosario, que permiten, o que aplican ese escrutinio de mera razonabilidad, para validar tratos distintos a Puerto Rico, en las leyes federales, y él se asumió 8, no supo bien qué contestar, y como que primero le contesta al juez que le hace, que le hace la pregunta, y le dice que sí, que tienen que revocarlos, para que él gane, raro, porque usualmente tú dices, no, no tienes que revocar, pero distingue, rara esa conclusión, es que se nota también que son anexionistas, y como que juegan con, del mismo modo que cuando Breyer le pregunta, ¿por qué no se amparan el ELA? No le sale la contestación de, porque no soy popular, y esas contestaciones son súper, porquerías y alcaicas, y el ELA no vale nada, pues sucede algo, ¿verdad? con lo mismo, y primero dice que no, después Sotomayor le hace un favor, y le vuelve a traer la misma pregunta, pero venga acá, usted dijo que, y él dice, no, no, no tienes que, y recoge velas, y dice, no, bueno, no tendrías que revocar esos casos, de Torres y Rosario, porque esto es distinto, este programa es distinto, y a lo mejor yo puedo ganar de todas formas, rarísimo esa parte, entonces, el juez presidente Roberts le pregunta, en una ocasión, y le dice, este, le dice, oígame, pero su argumento es que, Puerto Rico tiene que ser incluido en todos los programas, y básicamente dijo que sí, lo cual no le conviene, porque los jueces no van a hacer eso, y sería Puerto Rico, y todos los, y él dice, no, este programa es distinto, perdón, pero claramente, su solución a todo es que Puerto Rico te traten como un estado, es la linda, ¿verdad? entonces, entonces, Brian dice, bueno, el problema que yo veo, licenciado, que usted puede tener es, Brian está como en unos viajecitos, es que, pierde, si se determina que la justifica, que hay una justificación posiblemente racional, del Congreso, como el hecho de que, en efecto, Puerto Rico tiene un trato contributivo, traiéndole distinto, y es decir, y se validan, ¿verdad? Y pierde, si se validan los casos de Torres y Rosario, porque ya dijimos que el Congreso puede hacerlo, este, y hace otra vez una pregunta de, de por qué no se están parando en la ley de relaciones federales, como tratando de validar, era una cosa rarísima, Brian tiene la mejor parte de la, de, al principio, cuando está tratando de increpar al abogado del gobierno, para hacerle un favor a Lela, ¿verdad? Y al demandante, dice, eh, dice, pero, it's the Estado Libre Asociado, nobody knows what it is, a ver si lo tengo por aquí, o sea, es gracioso, porque el juez, que es el, el Commonwealth Endorsing Judge, tú sabes, es el que está ahora, eh, con Sotomayor, tratando de, de meterle carne a Lela, este, aún así, déjame ver dónde está eso, estoy compartiendo aquí la transcripción, it's the Estado Libre Asociado, and no one knows exactly what it is, nada, boberías que dan risa, y es verdad, no entiendo lo que, una colonia, entonces, eh, pues eso, que más pasó, eh, otro juez conservador, Alito, ¿verdad? hizo un, preguntó sobre si un americano en un Estado se queja del trato contributivo que reciben los puertorriqueños, que con qué escrutinio se vería eso, y él contestó que con el escrutinio estricto, o sea que, crea un, se enreda con un sinnúmero de problemas del que después no va a poder salir, que puede tener razón, entonces, pero viene otra pregunta, ¿verdad? y lo que le está diciendo es, por tanto, como que, eh, y Alito le pregunta después, entonces, hay que tratar a Puerto Rico, a los residentes de Puerto Rico, igual en todo, y básicamente, él contesta que sí, no le conviene, pero ese es el argumento, un argumento político también, entonces, el otro juez conservador, el Cavanagh, Cavanagh, le pregunta, sobre el texto y la estructura, porque, ¿verdad? hubo mucha discusión, hubo casos de los, de los casos insulares interesantes, y Gorsuch, otro de los jueces conservadores, dijo, le preguntó al gobierno, oiga, ¿y por qué no revocamos? ¿qué usted cree si revocamos los casos insulares? y el gobierno le dijo con razón, bueno, sobre esta corte, sería raro que lo hiciera, porque ellos hipócritamente dicen, no, estamos de acuerdo en que está mal, pero estarán mal las palabras, pero el holding, lo importante, lo siguen validando hoy, y Gorsuch le pregunta, oiga, ¿y por qué no hacer? y dice una expresión bastante interesante, que dice, ¿y por qué no? y si revocamos lo que todo el mundo sabe que estuvo mal, raro, porque sigue, el holding de los casos sigue hoy más fuerte que nunca, que nunca, o por lo menos que en los pasados 100 años, el palabreo y el discrimen del supremacismo blanco abierto se irá, pero hasta el día, en el caso se está aplicando, porque es lo único que permite ese trato distintivo, en términos constitucionales y estatutarios, entonces, pues, expresiones ahí interesantes, pues hubo debate, salían los casos insulares, pero el caso, en realidad, este caso, como voy a decir al final, esto no iba a resolver los casos insulares, ni estaban sobre la, ¿verdad? ni en la controversia real del caso, así que, sobre todo, por cómo decidió el caso del distrito y el circuito, ¿verdad? al decir que esto no era hasta, no tenía base racional, y no, ni siquiera para sobrepasar ese escrutinio, no iba a los casos insulares realmente, este, Amy Comey Barrett le pregunta, óigame, y entonces esto significa que los puertorriqueños, por ejemplo, tendrían que pagar lo mismo en contribuciones, porque, ¿verdad? la consecuencia lógica, él dice, trato igual, y básicamente, básicamente, dijo que sí, este, loco, y eso está bien, que sean honestos, pero eso es lo que está buscando, este, y Brian, en otra parte, dice, no, porque es un estatus distinto, kind of an independent status, como si fuéramos independientes, but not totally, y algo así, digamos, tú, gracioso, y entonces, Gorsuch, o algún juez, pregunto, pregunto en más de una ocasión, si el gobierno, si, primero le pregunté al gobierno, si todavía estaba la posibilidad de, de, de darle un waiver, ¿verdad? la posibilidad a que el demandante, esta persona, no tuviera que pagar los 28 mil pesos, el gobierno, eso le pasa por mordillos, por querer cobrarle a esta persona, 28 mil dólares, están en el supremo, ¿verdad? con la, aunque no va a pasar, pero le pudieron darle claridad inconstitucional, esa ley, con respecto a Puerto Rico, este, y el gobierno, el abogado del gobierno dijo, sí, como que eso todavía puede ser elegible, y a lo mejor sí, y el abogado del demandante dijo, bueno, no le han hecho acercamientos, y o sea, que quedó duda, pero Gorsuch, como que diciendo, mira, en verdad, a mí no me importa, y probablemente se va a clavar a Puerto Rico, pero que esta persona no tenga que pagar los 28 mil dólares, nada, luego el gobierno, el abogado del gobierno, y pero estuvo bien, el abogado del demandante apareció bien, y pues, y en la breve réplica que hizo el abogado del gobierno, me parece que estuvo mejor, porque habló poco, y así no tienen que, dicen, mira, entre si estoy tratando mal, si estoy discriminando, si estoy usando la cláusula territorial, y fue al grano, y dijo, mira, en primer lugar, que tiene razón, Puerto Rico puede tener un futuro distinto, independiente, así que por eso, el congreso tiene que tener la posibilidad de diferenciar, dijo la cláusula territorial, que era un argumento que hacían, los abogados del demandante, con el que yo entiendo, y estoy de acuerdo, pero, dice, mira, la cláusula territorial no tiene una fecha de expiración, o sea, que lo que estás diciendo es, estoy usando la cláusula territorial, y como esto es un territorio, olvídense de lo demás, y valídenlo, y dice, por tanto, Torres y Rosario claramente aplican, y esto se decidió, y esto es razonable, y dice, ¿verdad? y termina con lo más interesante, y dice, mira, y yo estoy de acuerdo con todos los argumentos de política pública, de la parte del demandante, no se trata de eso, como yo, demócrata, voy a querer discriminar contra los puertorriqueños, por Dios, pero es que eso es para el congreso, y la distinción, pero eso es para el congreso, y como esa distinción que pudo haber usado el congreso, no es irracional, pues esta corte constitucionalmente tiene que validar, la chanchan hipócrita, imagínense, si Obama, hubiera dicho, back in the day, bueno, no, yo creo en el matrimonio igualitario, ah, pero como la ley, eh, prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues yo no puedo dejar de defender la constitucionalidad, que elegirle el congreso, hipócrita, se los hubieran comido, pero como Puerto Rico, a nadie le importa ya, así que, nada, eso, eso, eso es la, la vista, yo creo que, para mí, y lo reitero, ¿verdad? Lo dije siempre, estaba en récord, pueden buscarlo, esto bien obviamente, lo va a ganar, van a revocar, y van, va a ganar el gobierno de los Estados Unidos, y me atrevo a apostar lo que no tengo, se pueden reír si me equivoco, porque yo no tengo una bola de cristal, y va a ganar Estados Unidos, y se va a validar la exclusión, de los puertorriqueños, de ese programa, con expresiones de solidaridad, bla, 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 y con unas disidentes, yo creo que va a ser a 6 a 3, con suerte, si Roberts, un milagro, sería 5 a 4, pero lo dudo, este, así que si Roberts es uno de los demás conservadores, pues, Roberts, Thomas, Alito, Gorsuch, Amy Comey Barrett, y, y quién me falta, este, qué sé yo, Roberts, Thomas, Alito, Gorsuch, y Cavano, el otro, entonces, Briar, bueno, Sotomayor obviamente, va a ir a sentir una cosa populeta, y, Briar, a todas luces parecería, aunque Briar y Kagan, son G people, ellos son más, son liberales pro gobierno, y en otras circunstancias, yo te hago un cuento, incluso que Kagan estuvo calladita, no estoy absolutamente claro, así que, cuidado, si es 7 a 2, o algo ahí, pero no lo sabremos, pero posiblemente hay dos votos ahí, en la disidente, pero el punto es que yo estoy convencido, de que van a revocar, este, y de nuevo, se ríen si me equivoco, porque estoy tirándome al, al, al charco aquí, este, y eso es lo que hay, ahora, cuál, cuál es el problema, Gorillo, eh, el problema, son muchos, es, verdad, que aquí, como yo decía, aquí estamos en el, o sea, el problema que tiene Puerto Rico, es un problema fundamentalmente político, y se tiene que resolver de forma política, y querer judicializar esto, es un error, y, obviamente, jumps the gun, porque da por, o sea, el argumento de estas personas, es como que trátame como americano, y punto, y tú no puedes discriminar contra mí, bueno, pero en primer lugar, para mí sociológicamente, no somos americanos, y el trato idéntico, tanto constitucional, que sería revocar los casos insulares, y que aplique automáticamente, completamente, la constitución en Puerto Rico, que eso es lo único que resuelve, los casos insulares, que la constitución de Estados Unidos, no aplica, ex propios vigores, automáticamente, por completo, en Puerto Rico, salvo aquellos derechos fundamentales, que eso es lo que dice, lo cual es una barbaridad, es una locura, porque en otras palabras, entonces el gobierno federal, que se debería ver limitado, por esa constitución, puede crear enclaves, donde no aplica esa constitución, locura, colonialismo, pero esos son los casos insulares, ¿verdad? Y, por supuesto, que también esa cláusula territorial, permite el que estatutariamente, se trata a Puerto Rico distinto, pero por una razón muy obvia, que no somos Estado, así que, pues, por un lado, yo, cuando esto se discute, en un tribunal federal, con el gobierno federal, ¿verdad? Por jueces federales, por los que nosotros no votamos, y todo lo demás, bueno, pues, estamos en el campo del colonialismo, no se puede hacer otra cosa, pero entonces, cuando se trata de levantar derechos individuales, obviando que esto es un problema político, de nacionalismo, de derechos colectivos, pues, se traen este tipo de choques, y la igual protección de la ley, y todo esto, son derechos individuales, y los derechos constitucionales son individuales, así que, no aplica tal cual, en el caso de Puerto Rico, entonces, por ejemplo, uno puede decir, Andrés, pero, mientras seamos colonia norteamericano, ¿tú quieres que el gobierno de los Estados Unidos, tenga la capacidad de discriminar? No, yo creo que eso está mal, pero es que yo creo que los casos insulares están mal, y están mal, porque, precisamente, perpetúan, y permiten el discrimen, pero yo no puedo fingir que esa doctrina no existe, o decir que dice lo que no dice, y para mí, el argumento, por ejemplo, de los jueces inferiores, de decir que no es racional, o que la cláusula territorial, no permitiría este tipo de tratos distintivos, discriminatorios, en términos estatutarios, por Puerto Rico, o que la posibilidad de que, el hecho del, verdad, el andamiaje contributivo puertorriqueño, u otras razones que identificó el gobierno, no satisfacen ese escrutinio, de mera razonabilidad, para mí, es falso, es un idiote, para mí, no tiene mucha validez, y en ciento veintitantos años, de colonialismo en Puerto Rico, la corte supremacal de Estados Unidos, nunca ha invalidado, ni una sola, ha declarado inconstitucional, una ley con respecto a Puerto Rico, ni una, ok, así que, por el amor de Dios, y uno puede decir, bueno Andrés, pero tú quieres que puedan discriminar, primero, that's the game, esos son los casos insulares, y segundo, el problema no es ese, yo creo que eso está mal, y eso no debería ser así, el problema es, cuál es el remedio, porque el remedio, de esta gente no es, para mí es obvio, entonces no me aplique en la constitución, sin mi consentimiento, y sin la participación política, no me aplique, este, las leyes del congreso, pero ellos lo que quieren es al revés, que te traten como Estado, de qué manera es menos colonialista, al revés, para mí es más colonialista, el eje verdad, así que, ahí está la disyuntiva, y yo escribo un artículo, en la revista Obriga, sobre eso, que se publicó en el, Colombia Journal of Reason Law, para la fecha de Sánchez Valle, y era ese mismo juego, porque tú le llamas derechos individuales, pero esto es un asunto político, y entonces, en la medida en que tú sigues tratando a Puerto Rico, pues, sí, es bueno, quizá que no te puedan discriminar, pero es que, la aplicación de esa constitución, y ese trato idéntico a los Estados, no es menos problemático, imagínate que apliquen el Uniformity Clause, ah, pues, contribuciones federales, imagínate todo lo demás, o sea, o sea, que, lo mismo que permitía a las 9.36, cosa que los populares y los, pero ahora no, eh, eh, es lo que permite que no te incluyan, en, en lo, en este tipo de beneficencia pública, el trato estatutario distinto de Puerto Rico, con respecto, porque si no, también se tendría que ir a ajustes, o sea, que verlo solo, como que nos están discriminando, y estoy luchando por los derechos, me parece que es errado, y además, vean el discurso, eh, de esta, de este abogado, y de todos ellos, que lo que llevan es el discurso anexionista clásico, Puerto Rico, en esta ficción legal, es como si los puertorriqueños no existieran como nación, y como cuestión sociológica, lo que importa son, o sea, es como somos gringos y ya, y son, eh, personas estadounidenses, que just so happen to be in Puerto Rico, y obviamente yo, eso es falso, y es, es equivocado sociológica y políticamente, pero ese es el juego que se está jugando, así que, yo no, no tengo ninguna, eh, ninguna de las dos partes, me representa en eso, ni, ni, incluso, si por ejemplo, le dieran, ah, porque se extiende a Puerto Rico, cool, o, pero que se, y, 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 y hasta, pues mejor, que tengan que, ¿verdad? Que tengan que dar esos beneficios, mientras ejercen su sobrina en Puerto Rico, perfecto, pero decir, que es porque somos ciudadanos americanos, y por ende, tú me tienes que tratar igual, tampoco es, ni equidad, ni justicia, porque estás obviando las consecuencias de esta determinación, que puede tener muchas otras que son malas, y en última instancia, es aplicarte una constitución y una ley, en la que tú no estás representado políticamente, que es el acto de colonialismo, más bárbaro que hay. Así que, este, eso era básicamente lo que estaba en juego en esa vistoral, déjenme ver si se me queda otra cosa importante que decir, nada, una expresión importante es súper interesante, porque Puerto Rico, no, estas cosas no pasaban, y mientras yo estudiaba Derecho y antes, o sea, del 52 para acá, hubo casos como estos de Rosario Torres, es que, y había mil ejemplos de, de, de trato estatutario distinto, y cosas que solo se podían hacer si Puerto Rico era un territorio, lo cual era obvio para los independentistas, y para quien quiere que tuviera dos de frente, pero incluso los ilustres, y los profesores decían que no, y que Lela cambió todo, ¿verdad? Todo antes de promesa, y, y la quiebra criolla, y demás, y Sánchez Valle, pero, eh, no había casos que lo, que lo afrontaran directo, y había casos a niveles inferiores en los tribunales federales, que decían distintas cosas, en este caso, en los últimos años, tuvimos Sánchez Valle, tuvimos la quiebra criolla, incluso un, un caso del senador Héctor Martínez, que era un caso privado, ¿no? del gobierno, y un caso criminal, pero en ese mismo término, 2015-2016, llegó al supremo, y, ¿verdad? en un mismo término, o sea, que son tres casos, recientemente, se atendió, el caso de, de, ¿verdad? que validó, como dije, la forma en que se eligió a los miembros de la Junta de Control Fiscal, nueve a cero, este, una vez más, fortaleciendo como nunca, los casos insulares, en lo medular, y ahora este, ¿verdad? un quinto caso, cuarto, si se quiere, de los más importantes, o sea, que son, desde los últimos cien años, los casos más importantes que ha tenido Puerto Rico, donde se expresan sobre el territorio, sobre lo que puede hacer el Congreso, y siempre gana Estados Unidos, siempre gana la facultad, el Congreso, hacer con Puerto Rico, lo que les dé la gana, este, y, y es súper interesante, ahora, este caso está sometido, y antes, el término termina en junio, a finales de junio, el caso tenía, se puede resolver, a lo mejor la semana que viene, no va a pasar, o en los próximos meses, si no, antes de que culmine junio, vamos a saber, y como yo les dije, con toda probabilidad, van a, van a revocar, y van a validar, la facultad del Congreso, ya es por la justificación que sea, de excluir a Puerto Rico, de este programa, estoy absolutamente convencido, pero nada, es importante, es importante para las personas, ¿verdad?, elegibles, para, para recibir estos, estos beneficios, estas ayudas, y denotas, el trato, ¿verdad?, si discrimina, porque es discrimen, yo no niego, que es un discrimen claramente, el asunto es, ¿verdad?, de nuevo, argumentar, si los casos insulares, o la jurisprudencia, no permite esto, que lo permite, y otra cosa, es decir, que, ¿verdad?, que está bien o mal, y claramente, esto es discriminatorio, ¿no?, y los fundamentos, detrás de esto, también, son fáciles de entender, para cualquier persona, y es una hipocresía, decir por un lado, sí, te lo voy a dar, pero te lo doy por ley, y Trump era bien malo, cuando defendía esto, pero ahora yo sigo defendiéndolo, o sea, que es una hipocresía total, y denota, el trato real, ¿verdad?, y los intereses, por los que velan, demócratas, o republicanos, en el gobierno, de los Estados Unidos, y porque, en última instancia, todos van a validar, la facultad del Congreso, de sus congresos, de hacer lo que quieran, con sus territorios, que ellos interpretan, como su propiedad, y eso, en última instancia, y las repercusiones, que tendría esto, sobre el resto de los territorios, y el resto de los programas, de, ¿verdad?, de los programas federales, es la razón por la que, eh, Mr. Vallejo Madero, va a perder este caso, nada, corillo, eh, eso es todo, espero que, que hayan disfrutado, de este programa, así, medio relámpago, sin Adriana, para discutir este tema, tan importante, y nada, no sé cuándo nos veremos, no, esto no es un comeback, este, ni nada de eso, eh, ¿verdad?, oficial, pero nos veremos, en algún momento más adelante, corillo, hasta la próxima, eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado, el programa, recuerden suscribirse, a Radio Independencia, en su aplicación de podcast, favorita, y YouTube, y síganos, en todas nuestras redes sociales, para mantenerse al día, sobre lo que pasa en Puerto Rico, hasta la próxima, y síganos. ¡Suscríbete al canal!